Esto, Pablo, para que te hagas una idea Ya estamos dentro, ¿vale? No hay música, no hay presentaciones No hay... Tengo el Spotify libre de esto Si queréis pongo algo de música Las Valkirias, algo de eso, así como en Apocalipsis Tenemos un público reducido También, que lo que nos permite es hacer lo que nos dé la gana Udí que sí Sí, 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 sí Yes, 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 of course Yes, 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 Lord Buah, es una larga historia Se remonta casi casi al siglo pasado Porque uno ya tiene una edad Y no, bueno Simple y llanamente Empecé, hacía montaña y esas cosas Luego, pues por el curro y demás que tenía anteriormente Que era educador de personas con discapacidad Pues tenía menos tiempo Y me entrenaba en la ciudad Y corría por la ciudad Empecé a hacer alguna media maratón Alguna cosita de estas Alguna maratón Y luego ya, bueno, pues Para el año 2003 O una cosa así Por ahí Me apunté a una carrera de montaña Que era carrera de bicis Y de montaña Y fue yo creo que el primer maratón Que hice de montaña En Anclares de la Oca Me suena y tal Había visto el maratón de la Neto Este que se subía y se bajaba Me había llamado mucho la atención Este tipo de actividades Yo ya correteaba Pues en vez de hacer las rutas Que hacía andando Pues corría con la mochila atrás Con el saco Con alguna cosa Y bueno, pues Intentando hacer el recorrido Que hacía en 4 horas En 3 Y así un poco Yo creo que como ha empezado Casi todo el mundo Antes del boom este De las competiciones Y luego ya Así que me empecé a enganchar Ya Cuando saqué la plaza de bombero Tenía un poco más de tiempo Y más al monte Y empecé a correr Empecé a correr Y yo creo que Bueno, pues en la primera ultra En el 2006 Una cosa así Esa carrera ya De entidad Y siempre me ha gustado más esto Porque es lo más cercano a caminar Que era lo que yo hacía Caminar rápido Que es más fácil Que correr Porque correr Si corres lento Igual te pasa el que camina rápido Y entonces Quedas como mal ¿No? Porque me ha pasado un andando Entonces bueno Siempre estaba ese tema Yo me he considerado siempre Un poco una vaca Porque digo Son tíos de envergadura Y las vacas llegan lejos ¿Sabes? Caminando y tal Son resistentes Y eso y tal Y bueno Nunca he sido un gran corredor Aunque creo que he encontrado Mi hueco ahí En muchas carreras Muy largas En las cosas duras Técnicas Y demás En las que bueno La cabeza Que sí que la tengo grande Me ha ayudado bastante Es que Pablo es Yo que le conozco He ido al monte con él Es que no eres una vaca Eres como una tanqueta La tanqueta me llamaba Mi amigo Mi amigo César Canales El médico de Cuenca Y me decía La tanqueta de picos Y no le falta razón Porque bajo y parece Que el caballo batila ¿Sabes? Que destruyo todo Dejas surco Tú, tú, tú Tú piedras Soy un rompepiedras Había un amigo mío Aquí de Santander Que me llamaba Cansapiedras Tú también eres la hostia Vaya amigo Y cómo llegaste al Thor Pues mira Llegué al Thor Por una evolución De eso De más grande De mejor Esto lo podéis interpretar Como queráis Empecé en el 2009 Hice el UTMB Y ahí va con las 100 millas Y en el 2010 Pues quería mejorar muchísimo Mi marca Y ya ahí vi la publicidad Del Thor Y ojo 200 millas Una burrada Y fue la primera edición Que me la perdí Ese año Pero ya al año siguiente 2011 fui para allá Y empecé ahí Hacía cosas muy largas Me iba a montañas Todavía lejanas Era la época En que conocía Salvador Calvo Un gran clásico De las carreras por montaña Me hicimos mi amigo Fue como mi maestro Y empecé Bueno, fue la primera vez Que enlazamos el anillo de picos Empezó todo esto ahí A fraguarse Y en el 2011 Pues la verdad que Fui al Thor Me enganché ahí A esta bestialidad Se me dio bien Tuve la suerte De que acabé tercero Se abrieron algunas puertas Abrí otras yo Me eché muchos amigos Me encantó El Valle de Agosta Y bueno Pues a partir de ahí No fallé ningún año Hasta Yo creo que hasta el 2017 Que hice el Top Dread Con un periodista De aquí de Cantabria Que lo entrené Hice un proyecto muy bonito Y lo hice Soy guía de media montaña Y bueno Lo llevé por allí Y la verdad que fue muy chulo Volví el 2018 Me salió mal Me quedé ahí un poco fuera Y estos tres años últimos Están blanco Entre pandemia Una lesión Y el nene y tal Y he vuelto Estos años han sido Como un blackout Para todos directamente Sí, yo creo que Estos tres años no cuentan A nadie Sí, pero bueno Yo creo que eso No cuentan Es decir El tiempo pasa Te tienes que adaptar Y hay que saber Encarrilarse de nuevo Y sobre todo Tener la cabeza Un poco amoblada Para Aunque no te salgan las cosas Seguir haciendo Porque Sí que es verdad Que yo por lo menos He bajado un poco el nivel Le puedo mantener En determinadas cosas Pero Es más fácil Que vayas Que vayas perdiendo Yo creo que todos Todos hemos bajado nivel Bueno, yo creo que Algunos la han subido Han aprovechado igual Para El agujero Va a decir Entreno a escondidas Y venga Ahí para adelante Eso Eso era ilegal Ojo Eso era muy ilegal En pandemia Entrenar Si no tenías cinta No eras No eras de los privilegiados Pues hacer escaleras En casa Yo no tenía escaleras Joder las rodillas Así está Y Cuéntanos De todas estas Carreras Que has ido haciendo Has dicho Thor Siete veces ya, ¿no? Sí El Thor Lo he acabado Ya Cinco o seis Seis Yo creo, ¿eh? Y Y otras tantas Que te has hecho ¿Cuál ha sido tu carrera Más memorable? Memorable Bueno Memorable Para mí, ¿eh? Yo por fotón La del Yukon Que sales con todo Congelado Reventado Esto es una experiencia Muy heavy La verdad que, mira Iba a hacerla De 430 millas Allí Porque había un proyecto De cinco carreras Super heavy Era el Five Legends Pero se vino abajo Y entonces dije Mira, en vez de hacer 430 millas Que ahí se puede poner muy dura Yo había estado ya En el maratón del Baikal Había estado en En sitios un poco fríos Y tal Pero nunca tanto Tan heavy, ¿no? Entonces estoy para allá Con el organizador La verdad que fantástico Con Robert Paul Harmer Y me dijo Yo te recomendaría Hacer un curso Como de supervivencia Y tal Para que eras un poquito Gente Y que es de aquí De la zona Y que controla muchísimo Y la verdad que aprendí muchísimo Me lo pasé súper bien Como si estuviera en un campamento Me dio recursos Que conocías Pero no tenías ¿Sabes? Qué bueno Y después de eso Hice la carrera De 100 millas Claro, evidentemente Tenía recursos Para hacer la de 430 Pero me hice la de 100 En modo expedición O sea, si ahora volviera A hacer la de 100 Iría a lo ligero Como un campeón La verdad que la disfruté mucho Sí que vi que el frío El frío extremo Porque en carrera Tuvimos 40 y algo bajo cero Te amachaca Y te deja Muy vacío Muy vacío Y entonces Claro, al final de carrera Tuve mucho más ceño De lo que esperaba Estaba bastante más caldo Y digo Hostia, si me tengo que estar aquí 5 días o 6 Para hacer la de La de las 430 millas O una semana Que probablemente hubiera sido una semana Hay que gestionar mucho O sea, es más Es más parecido a la aventura Que a las carreras Que conocemos Con habituallamientos Y con tal Menos 42 grados Parecía a la aventura Dice Sí, sí, sí La aventura ¿Qué coño es? Menos 100 No, no, no Quiero decir Que ya son temperaturas severas Y hay riesgo De perder Pues eso De congelaciones De riesgos mayores O sea Ya no es un juego ¿Vale? Sí, sí, sí Ya puedes tener hipotermia En un ultranormal En una carrera normal Con un cambio brusco De temperatura En el cual Te baja a 15 grados La temperatura Imagínate en estas condiciones ¿No? Que la ropa sea mala Y se te humedezca Y se te Se te congela por dentro Y entonces Vas perdiendo calor continuamente No te das cuenta Y son movidas A mí me gustó mucho Me marcó Pero ojo Yo no sé Correr en el Caribe También me moló Me marcó Fui ahí a una jungla Mejor Suena mejor Sí, muy bien Pero sabes Si dices Me voy una semana al Caribe Y resulta que te metes En la jungla Toda la semana Sin ver el sol Y cuando llegas a la playa Estás lleno de cortes Por todos los lados De la vegetación De no haber dormido Durante treinta y pico horas Y cuando te paras En un camino Hostia A ver si va a haber serpientes Y luego ya llegas a la meta Y te dicen No, en esta isla No hay serpientes Cabrón Eso se avisa el primer día Antes de salir Que no he podido ni dormir ¿Sabes? Del miedo que tenía Son cosas Hay serpientes ahí Arañas asesinas No pasa nada Sí, empiezas a pensar Todo lo que has visto En las películas de terror Esas que vemos La típica esa De que el asesino Está detrás de las cortinas ¿Cómo va a estar Detrás de las cortinas De tu casa Si está cerrada Y has sido tú El que ha abierto la puerta Está en la silla De la ropa Efectivamente No, en la silla De la ropa Está la ropa Normalmente sin planchar Pero forma de asesino Eso es Y tú te tapas Con la sábana Que es impenetrable Eso es la imaginación Y una cosa Que habíamos hablado antes Fuera de Reconó Que son las alucinaciones ¿No? Cuando estás cargando Que no duermes ¿Sabes? Dices Empiezas a ver cosas raras ¿No? Justo Eso te quería preguntar Sí Antes de pasar A la siguiente pregunta ¿Cuál ha sido La más lamentable? ¿De las alucinaciones? No, no De las carreras Ah, de carreras Uf Pero antes de pasar a esa Y es que Acabas de decir Que ya empiezas a ver movidas Cuando te metes 200 millas o más Y cosas de estas Si yo en un ultra De 130 Ya veo turbio Y se me Aparecen cosas raras En el coco Cuando vais ahí Tan largo ¿Qué es lo mínimo Que se despacha En tu cabeza En cuanto a alucinaciones? No sé Yo Hay un rollo Que me mola Me mola Y es peligroso Ahí está Lo bueno del tema Es como Los de ya Visc Es que Vas haciendo Y dices Aquí ya he estado Aquí ya he estado Evidentemente ya he estado En el Thor Porque lo he pasado muchas veces Pero es como que Dicen que Que el cerebro Cuando está muy cansado Va un microsegundo antes O no sé Una unidad de tiempo Y entonces Te parece que Esto ya lo has hecho ¿Sabes? Entonces vas todo el rato Y dices Joder Esto ya está Y es un rollo Que dices Uff Llega un momento Que te das cuenta Joder Que pila De estas movidas De adelantarme En el tiempo Estoy teniendo Estoy muy cansado Es que tengo mucho sueño Y dices Bueno Es un riesgo Y luego Cuando te imaginas Cosas en las sombras O ves formas Y claro Tu mente Depende de lo cansado Que estés Te hace ver cosas La más mítica mía Es la del oso panda Que vi un oso panda Ahí Llegando al col de Malatrán Y me acercaba Y era una piedra Pero yo pensaba Que había subido Un paisano Había pintado un oso panda Con pintura en la piedra Y bajé a la meta Diciendo Muy bonito el oso panda Y tal Yo oso panda Mañana subo Y os lo enseño Hago una foto Y tal Y nada No había nada Pero bueno Hostia tú Un oso panda No, no Yo ahí te entiendo Porque ha habido veces Que ido frito Y un tronco cortado En un lado del camino Me parecía un tigre Pero vamos Que era un tigre Y yo lo veía Y yo era un poco tigre Lo pasa que la pregunta La pregunta que yo te haría es ¿Qué hace un tigre? En dónde era esa ultra Yo pensaba lo mismo Que hace un panda en los Alpes ¿Sabes? Es muy malo O sea, va a durar el menos que yo Pero bueno Bueno, ¿y cuál ha sido La más lamentable? ¿Cómo te decía? ¿La más lamentable? Sí, carrera que digas Bueno, no sé Lamentable Lamentable es a lo mejor Como llego en alguna En alguna arrancadierra ¿No? Una carrera basada En que en los habitamientos Tienes que beber cerveza Y entonces Conozco mucha gente Y veo más de las reglamentarias Entonces, bueno Pues puede ser lamentable No me hagas trampas ahí Lamentable o muy divertido No lo sé Yo me gusta mucho El acordeo No soy el típico Portotipo únicamente De corredor Que come los cuatro macarrones Agua y tal Las sales, minerales y tal Me gusta pues un poco La buena vida Y cada vez que voy haciendo Más años Pues cada vez más Pero bueno Siempre me han gustado Un poco fuera de temporada Estas carreras Y creo que No es lamentable Sino que es divertido Y es necesario Es necesario Muy bien Es necesario Es justo y necesario Es justo y necesario Oye Y de aquí a Sanabria A pasear tu cuerpo serrano Por ahí o qué Sí Sanabria Bueno Llevamos una relación Voy a decir De amor y desamor Porque Fui hace unos años Para conocerla Y querían hacer una carrera larga Que era la Glaciar Fui embajador de la Glaciar Estuve conociéndola y tal Y coño Fue el verano Que me atropelló un coche Cuando iba en bicicleta Y no pude No pude ir Y ahora Esa fui yo Voy a Joder Me sustituyeron O sea Te sustituyeron por mí O me sustituyeron por ti Como se dice Ya no El coche El coche Después de lo que has contado De romper piedras Igual le atropellaste tú al coche No No La verdad que no Intenté esquivar Pero no me dio tiempo Pero bueno Es lo que hay A veces es la mala suerte Del ciclista En este país Y nada Y voy este año La verdad que Hacen una Glaciar nueva Por etapas Muy divertida Y me apetecía Pero como es después del Thor Pues hombre Tengo confianza Con el organizador Y dije Mira voy a ir por parejas Y me voy a llevar a Julia Morcillo A mi buen amigo Al otro Lord Al Lord Al Lord inicial Al Lord de las ideas Inglesas descabelladas Julián es como un perro de pie Sí, sí Yo lo he visto Y ahí dentro No sé cómo cabe energía Para correr No hay mucha energía Ahí dentro Hay mucha Y sobre todo Es buen bebedor de cerveza Que eso es importante Para hacer equipo contigo Es muy buen compañero De viaje Es muy divertido Y vamos a ir En la modalidad Por parejas A disfrutar un poco Porque yo creo que también Es una parte importante Del trail Yo creo que mucha gente Que se centra solo en la competición Se pierde otros aspectos Súper bonitos No digo que no haga bien Porque si estás centrado Y estás en modo competitivo Y estás fuerte Y demás Pues es súper agradecido Ganar todas las carreras A las que vas Pero bueno Yo creo que también Hay que saber Valorar tu vida Y puedo estar fuerte En una o en dos carreras Este año Y en el resto Pues voy simplemente A disfrutar de este deporte Que me gusta Y que te invita Pues a conocer nuevos sitios O carreras nuevas Gente nueva también Y compartir momentos Con parejas O sea En este sentido Con parejas con Julián Es mi pareja Que está aquí Pero bueno No estoy cambiando de pareja Babi No me entiendas mal Que luego es abogada Y me la lía José Pedro Y No bueno Pero Julián Y yo Cervezas Basta No quiero más Y bueno Quiero decir Compartir cosas De estas De aventuras De tú vas mal En un rato Es súper Es súper bueno Hay que estar preparado También Porque a veces Cuando estás ahí Que yo voy más fuerte Que el otro O el otro Más fuerte que yo Es jodido Aguantar al otro Pero bueno Yo creo que vamos Con una mentalidad Ya nos conocemos Bastante bien Y vamos a poner De pasar O vaya a dos bichos Tío Es que en este caso Uno corre más Y el otro mucho más Bueno sí Está a ver Quién la tiene más grande Sí, sí No sé Aquí puedes decir De algo No, pero son dos Corredores muy diferentes ¿Eh? Pablo y Julián Lo que pasa Que luego es verdad Que se compenetran Muy bien los dos Sí Se llevan bien Sobre todo Que tienes que llevar bien En esas vainas Ese es el asunto Es el asunto Llevarse bien Pasarlo bien Y bueno Siempre nos quedan las cervezas Si no somos capaces De correr mucho y rápido Pero Pero Pablo En serio Thor 330 kilómetros 350 4.000 24.000 positivos Sí Sí, 28.000 Más o menos 28.000 Es que Son los números De hace muchos años Lo han ido modificando Y cada vez sale más Hace Tres semanas ¿Las has hecho? Dos No, he acabado El 18 15 El 16 O 17 De septiembre Acabe Hace nada Y ahora te vas a Sanabria 212 En seis etapas 10.000 positivos Que esto es llano Para ti Sí, es un poco De correr Sí Y tú O sea ¿Qué te pasa en la cabeza? O sea Cuéntalo Cuéntalo aquí ¿Qué problema tienes? O lo que escuchamos El sofá no tienes con los plásticos Te estoy viendo que el sofá está nuevo O sea Que el sofá no lo has usado Bueno El sofá Bueno No te lo puedo enseñar Porque tiene manchas sospechosas Y Ya enteraría el morbo Que estoy un poco cabrón Por su entuya Por su entuya Que estás todo el día en la montaña Mira, mira Freddy Lo que dice Freddy Freddy ¿Ves? Todavía le tengo pasando la aspiradora No puede ser No, bueno Te pasa por la cabeza Yo creo que es un poco Lo que hablamos antes Hay pasión por estas historias ¿No? Por este deporte Entonces Y también Creo que No sé cómo voy a responder Quizá no esté adelante Pero me da igual O sea Ya he llegado a un punto De mi De mi carrera Vamos a decir O de todos estos años de carrera Sí, sí De tu carrera Sí Carrera deportiva Que si no hago Lo que decía antes Si no hago resultados O sale mal O tengo que andar En vez de correr Pues disfruto igual ¿Sabes? Y esta carrera Creo que también Es una experiencia Es convivencia Y demás ¿No? Y entonces Esto es bueno Y creo que La gente debería de apostar Un poco más Por este tipo de cosas No sé Sí, me dices esto Este fin de semana En Italia Me he marcado Cuarenta y pico kilómetros También En una movida De plugin Que es de Correr y recoger Muy bueno esto Quería comentarlo Sí Entonces bueno Pues como es lo que me gusta También me he tirado Te voy a decir Que diez días Prácticamente que las zapatillas Ni tocar Ni tocar Ni tocar Porque me dolía Mucho la rodilla Porque me estallaban Las piernas Y bueno Pues metía unos días De vacaciones De relax Y recuperando Que soy humano También Es que no soy Una máquina de guerra Es humano Estás ahí Bueno Una tanqueta Que dicen amigos César Y como recuperas Algo tan bestia O sea Cuando llegas Yo acabo un ultra normal De esto De ciento y pico De medio persona normal Y bueno Pues anoche duermes regular Te echas seis horitas Te has cansado Tal Pero Doscientos millas Bicharracos de estos Que hace Cuando llegas Tomás bien Con heridas En la boca Y todo Sí Lo mismo En la boca En el culete Entre las piernas Rosaduras Imposibles O sea Cosas Te puede pasar de todo En un ultra de esto Mejor no contarlo Que lo descubra la gente Por sí misma Eso Te gusta la pistola Y te compras una Recuperas Pues bueno En función De lo que te pide el cuerpo También Te digo una cosa Recuperas En función de tu entrenamiento Es decir Según hayas entrenado Tu cuerpo está más o menos Preparado para hacer Ese tipo de cosas Y también la recuperación Es más o menos rápida En función de De este factor También hay otro factor Yo por ejemplo Este año Pues ha sido un año Un poco atípico He entrenado muy distinto Mis horarios Con el niño Pues son un poco diferentes Y no he hecho Los mismos volúmenes Que he hecho otros años He sustituido también He hecho más fuerza Bueno Me la he jugado Entre comillas Así que he visto Que la recuperación Ha sido un poco más lenta Pero quizá también Por un motivo En vez de estar 83 85 horas Que son mis ritmos A lo que iba Se me ha ido O sea aposté No me salió bien Y me he tirado 12 o 13 horas más Corriendo Corriendo Andando arrastrándome Ya al final Quiero decir Eso también se paga Y en la hora de la recuperación También te implica más Normalmente Suelo correr Incluso hasta el día Después de la carrera Pues salir a trotar 10 minutos Por moverme Este año Ya te digo Que 10 días después Estaba en Fuengirola En la playa Con los pies metidos allí Y cerveza Rodeándome Porque necesitaba hidratarme Estaba incapaz De hacer nada más Entonces Bueno pues tienes que escuchar Un poco tu cuerpo El primer día Que salí a correr Igual hice 10 kilómetros Por la playa No hice 8 Por la playa de Fuengirola Por el paseo Y es que era Subir estos badenes De los pasos de cebra Para que pasen las sillas De ruedas ¿Sabes? Y ya me pareció Un vierno O sea todo lo que era Un poco cuesta Era horrible Entonces Pues bueno Tienes que escucharte Y recuperar un poco En función de De lo que De lo que te da O de la información Que te da tu cuerpo Es muy importante Conocerse Es decir No hagas un ultra de estos A los 2 años De empezar a correr ¿Sabes? No, no, no Es el gran problema Que tiene mucha gente Que Corre cosas muy rápido Es decir Ahí te Venís arriba enseguida Joder Eso es Y poco a poco Yo creo que Ese es uno de los temas ¿No? Que la gente Pues no se prepara Entre comillas Quiere dar los pasos Demasiado rápido Y entonces Pues ahí va un poco Ya digo Mis ritmos Creo que En esta carrera Primer, segundo y tercer día Van a ser difícilmente Fast to Furious Serán Más bien Relajaditos Pero Lo bueno Es que mi memoria muscular Me va a permitir En los días de después Mantenerme ahí Y quizás A algunos que salgan muy rápido Cazarles ¿No? Veremos a ver Cómo se desarrolla Bueno, bueno Ahí está Va a estar Nuestro amigo Está el niño Por aquí Pasando Mira, mira, mira Y sacamos en directo ¡Olé! Mira a mi niño Hola Y hola amigos Hola Y nos vamos a la cama Claro que sí Tan pequeño ya es Twitcher Ya es Twitcher Es un fenómeno Adiós, adiós 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 ¿Qué carrera hace? ¿Qué hace? Pues supongo que la Glaciar también ¿Glaciar también? Ah, bien, bien Pues nada A darle A darle estopa Ya nos daremos ahí Bueno, no sé si bebe cervezas No sé si es de mi equipo ¿No? Gerard tendrá que beber, claro Imagino que sí Buena idea, la verdad Si te cascan la Glaciar Hay que beber cerveza Todos los días Para recuperar Eso y el isotónico Lo mínimo que se te pasa Lo menos, lo menos Oye y No sé, cuéntanos alguna Así para despedirte Alguna anécdota guapa, tío Que algo gracioso Que te haya pasado en alguna Que te partas el culo cada vez Que te acuerdas Ostras Gracioso, tío Buah Mira, en Estados Unidos Bueno, graciosa Un poco asustado Pero luego ya me reía El rollo Fui a correr ahí Una 100 millas A Uribe, a Colorado Y bueno Pues de puta madre Forma tal Lo que pasa es que Había mucha altura Y me puse los cascos Y digo Estos, estos Aquí todos hablando en inglés Ni puto caso Los americanos son un poco raros No quieren ninguno hablar Venga, va Estopa Pim, pam Primera parte de la carrera Adelante Pum, 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 pum Fuerte Y, joder Era una super pista Grande, ancha Y pasaban todo terrenos Muy grandes Esto es super guay Muy bonito Y a una vuelta Bajaban una pareja Estaba subiendo una cuestona y tal Y, joder Como a mí me sentía a tope Y me dijo Y ya Me bajó el volumen Los que bajaban Que no eran de la carrera Little Bear Little Bear Little Bear Hey Chao Hasta luego Mi puta madre ¿Qué tal? Y yo Little Bear No Baby Bear No Little Bear Perdón Baby Bear Ver Ver Cerveza No puede ser cerveza Eso es día Y digo Hostia Un oso pequeño Y de repente Miró a la izquierda Ahí está empezado el bosque Y estaba un osito pequeño Y tal Y digo Mira que guapo Y yo en mi inconsciencia total Claro Giro la mochila Saco el móvil Y tal Mira le tiro unas fotos Que guapo Y de repente Me viene el chico Y digo Baby Bear Mami Bear Hostia Corre Que aquí te la lían No he subido más rápido Una cuesta en mi vida O sea No he hecho ni series Encuesta Ni hostia Hasta aquel día Corrí Te digo Joder La hostia Es un momento emotivo Muy bonito Y tal Pero Uff Qué follón Que me empiezan a pensar ¿Sabes? Dices Hostia Un oso ¿Sabes? Y luego también me pasó Una muy buena Estas del Thor La silla Que me vengo calentando Vengo arriba En el 2015 Fui sexto De la carrera Y último Es verdad Sí, sí Solo acabamos seis La carrera completa Porque cortaron Porque nevó Se puso el tiempo muy mal Y tal Y estaba subiendo Al collado de Malatrac Es el último collado Y desde el refugio Frasati Pues ahí estaban Los guías de montaña En este caso Era el lucho de truco Un amigo guía Y subía conmigo Acompañándome En plan seguridad ¿No? El tío Que bueno Lleva a trescientos y pico kilómetros Y él andaba Un poquito más deprisa Que yo ya ¿No? Y estamos llegando Al collado Y suena el talk Se corta la carrera Todos tienen que parar En los habitamientos Tal En los puntos de control Pum, pum, pum Todo esto ahí Y yo le miraba Y le digo Eh, treinta metros A mí no me cortas Yo voy para abajo Venga, tira Tal Digo Me haces bajar ahora Hasta el refugio Frasati Que son dos o tres kilómetros Y te corto los buitos O sea que se dio Se dio por Ha llegado Sí, no Bueno, era un colega Es un colega Y estábamos a treinta metros De la Del collado Sí, por seguridad Y ya Es como lógico que bajes Además un tío como tú Que conoce el recorrido Que controlas Y bueno Te comillas Fue divertido Y sobre todo divertido Porque luego hubo por ahí Un meme En las redes sociales No sé si fue el polvo trail O alguno de estos Sexto y último Tanto correr Para llegar el último Y dices Qué guapo Estuvo bien Estuvo divertido Muy guay Pues no sé Ana Tirad alguna más Yo no sé La verdad Yo es que como es amigo mío Y le conozco tanto No sé ni qué preguntarle Pues ya me sé su vida en verso Es buen guía Por cierto Mira te voy a hacer público Mira si venís a Picos de Europa Contratarme Efectivamente Oye pero no lo dudéis eso Me llamáis Si hacemos trail Senderismo O gastronomía Que conozco casi todos Los restaurantes buenos Y de Beborcio Si podéis ir con Pablo Os da consejos guapos Os llevo al sitio guay de comer Y te cuates el culo un rato Pues para qué vas a coger Otro guía Así está Pablo A mí Yo estoy conmigo Me lo van a echar Me lo van a echar encima A todos los guías de la zona Ya verás Qué follón No, no No hemos dicho que los otros Sean malos Pero No, Pablo Para qué vas a coger a otro Lo estás diciendo tú No, bueno A mí me hizo Cuando fui para allá Fuimos por Picos Pero por Picos Por donde no iba gente También hizo un recorrido No nos cruzamos mucha gente No, poquita Recorrido premium Sin anuncios Yo creo que es importante También un poco Salirse del circuito Yo tengo la suerte De que O sea No es mi profesión La que paga mis facturas Sino que lo hago un poco más Como hobby Y que puedo escoger Entonces bueno Creo que Que es bueno Ofertar otras cosas Que La mayoría igual no puede Y tal Y que también me llenan a mí O sea Yo escojo también Con quién voy Y con quién no voy Entonces eso es una maravilla A mí no me vuelve a coger No digas nada No digas nada Lo pasó regular Ana Se comenta Ay, ay, ay No, no, no sé Se comportó Se comportó Habló poco Eso es lo que me dijo Y a partir de unos cuantos minutos Ya no No, bueno No le daba a hablar Yo creo que aprovechamos Aprovechamos Vivimos zonas chulas Y recorridos interesantes Y eso solo lo puedes hacer Descubre Me gustó mucho Con gente También con gente Que de un cierto nivel Quiero decir Que tampoco puedes ir Con todo el mundo Por todos los sitios Y eso es fundamental Bueno, Pablo Pues oye Pues tío Muchísimas gracias Por estar aquí Por contarnos Una bestialidad como es Thor Bueno Es una bestialidad Pero bueno Lo que dije antes ¿No? Se puede hacer Creo Mira Voy a decir una cosa Porque yo siempre soy un poco Me importa todo un poco Creo que hay varios Thor ¿No? Thor es una carrera brutal Evidentemente Por ejemplo Lo que han hecho este año Están 66 horas Esta gente ¿No? Eso ya es ciencia ficción Para mí Por lo menos Ya yo creo que Tendría que centrarme muchísimo Y cambiar muchísimo Muchas cosas Para poder estar Al menos ahí Pero yo siempre dije Que para mí 100 horas para abajo Es una cosa Y luego 100 horas para arriba Es otra ¿No? Más o menos 100, 110 A lo mejor ¿No? O sea Sin desprestigiar Que quede bien claro Que me parece que Hay una regla Que es hacerlo En 150 horas máximo Y el que lo cumple Es igual de fin Que el resto ¿No? Porque A veces se malentienden Estas cosas Pero bueno Quiero decir Que para andar En esos márgenes En esos grados En una te exige correr mucho Y en otra Pues bueno Es como un trekking rápido ¿No? Que te va a exigir Igualmente Falta de sueño Que te va a exigir Una organización Y una Ser muy metódico Y ir comiendo kilómetros Diario Pero bueno Que creo que En esas 150 horas Depende de cómo Te lo plantees Igual eres una persona Que necesitas Dormir más Descansar más Puedes llegar a hacerlo Y no tienes por qué Tener esa privación De sueño Que hay delante Que hay No corres Es decir Muchas veces creo que Hay gente que lo pasa Bastante mal Porque hace un planteamiento Erróneo de la carrera Es decir Se plantea la carrera Como si fuera Uno de los de adelante Y a lo mejor A lo bestia Una carrera de otra manera Con más paradas Largas para descansar Además Que el cuerpo recupera Además Evidentemente Cada uno se tiene que conocer Y en eso Es eso Este fin de semana En Italia Había dos paisanos Que me preguntaban Joder Yo he hecho el tour Dread este año Mañana El año que viene Quiero hacer el tour Y tal ¿Qué me recomiendas? Digo yo Que te lo pases bien Le dije Que te diviertas Que disfrutes de la actividad Porque es que muchas veces Te obsesionas Con acabar En un tiempo En hacer unas horas Te sale mal Una primera parte Del recorrido Se te rompen los planes Yo creo que el tour Es una carrera En la que Tienes que llevar Muy clara la estrategia Tienes que llevar Muy claro Lo que vas a hacer Pero también Tienes que ser muy flexible Y a veces Somos cabezas cuadradas Y como no he hecho esto Me retiro Y o tal Entonces Creo que Es una cosa importante Sobre todo En algo tan tan largo Ser Ser flexible Pero a la vez Ser estricto Con tu planteamiento No perder tiempo absurdo Y todo este tipo Todo este tipo de cosas Que influyen tantísimo En una carrera De este tipo No es bueno Pues puede Mejor consejo no hay No 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 Macho Que hice 1 2 Y dije Mira Tomar viento Me paso a CT Que no voy a acabar nunca Es que para los que tienen una cierta edad Porque los de ahora Con lo de la esto y tal Ya no saben Yo soy el límite del COU Yo hice COU Y yo creo que detrás mío Ya es todo eso Acabó Lo cerraste Estaban por el culo Tenías que hacer una de chorradas O sea No hablemos del Chorreamos Toda la tarde Venga Chorreamos Pues quedamos otro día Nada más que para el tontería Es lo que hacemos a Neyo normalmente Eso Ah bueno Pues bien A ver Pues lo preparamos La primera vez Tenía que contar esto Es lo que pasa Que habitualmente No tenemos guión Ah Vale Vale Hola Aquí nos conectamos Y entonces Le hago la ruleta De temas a Rodri Sí Temas absurdos O no Y luego pues Vamos Es que cuando hablamos De zapatillas O de relojitos O de Sí Espera Es que no me patrocina De momento le tapamos A mí esto sí Oh Ese es un buen tema Ese sería otro tema bueno De Que creo que ahora En el mundo del train La gente está obsesionada Un poco con Con el tema de las espaldas O sea Con las cartas Con Sí Hay mucha gente Que corre Corre buscando Y tal Y no disfruta No O sea No creo Creo Pero que de esto No O sea A nosotros Nos dan zapatillas Como si comemos zapatillas Bueno yo creo que de esto Viven muy pocos Y Es que no podemos Hablando Hablando ya de corredores ¿No? Quiere decir que Viven muy pocos Y a mí Muchas veces Me sorprende Que vivan Con lo que les dan Porque dices Sin tener otra fuente De ingresos Porque tampoco da mucho Esto No es la fórmula 1 Claro Yo creo que irá subiendo Pero bueno Todo lleva tiempo Es un deporte muy joven Es complicado Y bueno Sobre todo Yo siempre he dicho una cosa A veces la gente Te insiste Ah Tú que estás tal Es sponsorizado Que esto Y bueno Yo tengo un trabajo Que paga mis facturas Y luego Por otro lado Creo que es importante Decir Que hace Muchos años Que fue la Olimpiada La que yo tenía que haber ido Que era Atlanta En 1996 Por edad Digo Porque Joder Yo ahora ya No creo que llegue A París Aunque hagan el trail olímpico Yo creo Sí Claro Yo creo que sí Entonces bueno Es un poco Creo que hay que disfrutar Más de la pasión Mi mensaje es ese Voy a dar un mensaje Moralista Disfruta de lo que haces Diviértete con el trail Y olvídate de todo Eso lo decimos muchos Que esto nosotros Va a divertirnos O sea que esto es En el momento en el que No te lo pasa bien Hay que cortar Y se nota en el rendimiento Yo En esto sí que soy claro A veces cuando Iba muy petado De cosas Y de demasiadas carreras No sé qué Cualquier china en el zapato Se te convierte en una piedra enorme Y pues venga Me voy por casa Lo hemos hablado aquí varias veces Es así Es que a nivel psicológico Es la primera vez que veo este programa Entonces no puedo No lo ve ni mi madre No, pero si lo hemos hecho No estaría conectada A mí me ha pasado Y lo hemos comentado alguna vez Que cuando estás ahí Pegándote por estar Que si este tiene tantos puntos Que si en esta quedó segundo Queda no sé qué Al final Te das cuenta que dices Joder tío Desde el jueves Llevo pasándolo mal Solo porque va a haber esta carrera Quien va aquí Si quedo allí No duermes bien La carrera no la disfrutas Una mierda Es curioso Qué nivel de estrés Podemos llegar a acumular Con algo que nos gusta Imagínate que te lo haces Por un castigo ¿Sabes? Un pollón O por obligación Que te diga No, tienes que ir a esto Porque es tu trabajo Y tienes que hacer esto Y quedar entre los tres primeros Eso es Es otro tema Que para ser profesional Hay que valer también Es decir No es tan fácil Como creemos El tema de la feña Que se gana la vida con esto Siempre estar ahí delante Resultados tal y cual Ole, ole y ole Igual a Nadal No le apetece una mierda Competir ese día Pero Pero es su trabajo Y Ahí ponte ahí Y gana Trabajo, pasión Hay que mezclar esas dos cosas Es difícil Yo este año Cuando subía A Fuente D Al vertical Pablo siempre está arriba De todo En la meta Y subía Ahí esforzándome Para llegar Y bajar de la hora Y no sé qué Y termino Me miro a este cabrito Y dice Cada año lo haces peor Evidentemente Evidentemente Y el año De nada mejor Vamos Le doy con un bate De béisbol En las piernas La dejo ahí un rato Hasta que pase el tiempo Pero lo disfrutan más Cada año Yo creo que sí Bueno Y luego que también Pues eso Que puedes ir mejorando Pero Algún año hay que fallar También Luego están las categorías Luego ya puedes competir En categorías Mayores de no sé cuántas Mayores de no sé cuál Luego ya En categorías locales Solo he pillado podio Por esa Ah no Una bestia absoluta Mira Yo te voy a decir una cosa Este fin de semana En Italia me han dado Un premio cojonulo ¿Qué te han dado pues? Un premio al atleta Que venía de más lejos Pero lo mejor del tema Es que no es la primera vez Que me sucede Ya me lo han dado En otra carrera Allí no había premio Allí quedé segundo Pero allí no había premio Al más lejano Pero me ha pasado en otra No recuerdo ahora Pero lo recordé O sea Me vino a la mente Y tal Y bueno Lo guapo es que encima Me han dado unas zapatillas Escarpa De premio Igual no había que irse tan lejos Del 39 Tenía que cortar las uñas Para meterlas Pero si eso me vale a mí Un 39 Madre mía En fin Pero bueno Que hay que reírse de esto Y hay que disfrutar de esto Que esto va a pasarlo bien Que es lo importante La actitud Así es Así es Eso es Bueno chicos Oye Pablo Pues tomamos nota ¿Te apuntas a decir filipolleces otro día? Perfecto Sí, sí, sí Es para lo que valemos Principalmente Una para otra cosa No, no hay tonterías Para las que quieras Sí, sí Mola, mola este tema Para no haber visto el programa Te ha gustado Sí Me gusta el formato Me gusta el formato Y no trae nadie al volante Estamos en prime time, tío Es que es bueno Estamos compitiendo con el almidero No, ¿Sabes con qué teníamos que competir? No sé si ya está o no Lo de la movida está de la isla La isla de No, eso es unos miércoles, creo Sí Bueno, otra Pues la cambiamos de día, ¿eh? Entonces Ayer teníamos Íbamos contra la isla de las tentaciones Y España que jugaba al fútbol Lo van a ver dos Perfecto, lo petamos entonces Muy bien Contra programando la isla Lo veo Igual no se hubiera visto Luis Enrique Que no siga la prensa habitual esta de Hombre, Luis Enrique Gran personaje Y polifacético Porque Luis Enrique y a la vez Su padre San Monique O sea que muy bien Corta, corta Bueno Bueno Y hasta aquí En el tren de giro de hoy Vale Chicos Que esta gente quiere irse a dormir Y tú tienes al enano Que tienes que darle un beso Besito, sí Muy bien